¿Cuál fue el resultado de la carrera de la carrera? Y pues por esta razón principalmente me empecé a interesar en el buceo libre, buceo sin tanques. En la medida que fui descubriendo el deporte pues me di cuenta que me llenaba mucho más y pues ahí finalmente fue cuando decidí que era el deporte que quería practicar. Pues otro tema también es que a pesar de que vivimos en la costa, irónicamente la gran mayoría de la gente de la costa no aprecia el mar como debería, no hay cultura de mar y pues el tema del buceo y de estos deportes no le llega tanto a la gente de aquí, a los nativos. Entonces que es algo que por supuesto me gustaría cambiar y que yo sé que la hay la gente para esto. Es solo como cuestión de darles a conocer más el deporte, pero esa definitivamente también es una dificultad, sobre todo por las entidades que tienen la capacidad de apoyar. Estamos hablando de los gobiernos locales, regionales, que lastimosamente pues no se han interesado en el deporte como debería de ser y pues que me gustaría obviamente nos pudieran apoyar a los que estamos en este deporte. Bueno, mi papá es de aquí de Santa Marta y él creció también junto al mar, básicamente era su sustento, ha sido su sustento toda la vida. Él se hizo buzo pues desde temprana edad también, más que nada pues como complemento a su modo de vida pues para sobrevivir, para pescar y con el paso de los años lo hizo una profesión, le fue muy bien y pues básicamente a partir de ahí pues que se dio todo este tema del gancho con el mar por mi papá. No por que él me lo inculcara o me lo metiera, simplemente pues se dio natural. O sea, a mí el mar siempre me fascinó y eso es algo que le debo directamente a él. Mi papá pues toda la vida ha sido hombre de mar y sigue siéndolo y es también una persona muy importante en esa formación y en esa pasión que he tenido por el mar. Bueno, varias cosas que me gustaría hacer en este momento. Primero que nada está el tema con la marca Cresci, con ellos tenemos la intención de pues seguir asistiendo a más campeonatos internacionales. También hay un proyecto a mediano plazo con ellos para una producción que involucraría pues locaciones en otras latitudes del planeta, vamos a ver cómo se da eso. También pues está el tema de fomentar el deporte. Hay un campeonato nacional que me gustaría organizar aquí en Santa Marta. Para eso estamos reunidos ahorita varios deportistas de varias partes del país, pues los más experimentados en el deporte estamos ahí. Y estamos organizándonos para este evento. También estamos buscando el apoyo de la empresa privada y para eso también tenemos ahí el interés de un grupo de empresarios, el representante del grupo de empresarios del Magdalena. Y bueno, nada, estamos ahí pues en este momento como en ese proceso de organizar la parte deportiva. Y ya también a nivel personal hay un proyecto que me gustaría también llevar a cabo que ya estamos dando los primeros pasos. Y es el de enseñarle buceo libre, enseñarle este deporte a los niños de las comunidades costeras. Empezando por Taganga y pues llevarlo a otras comunidades costeras digamos que son vulnerables, Islas del Rosario, Barú en Cartagena, Coveñas, Tolú. Bueno, donde sea que haya gente que obviamente su lazo con el mar sea directo y que pues le puedan sacar un provecho digamos para su vida a este deporte. ¡Gracias!